Vamos por ahí con un bonito tema que traemos promocionando por ahí nuestro repertorio Se llama Solo fue un sueño para todos ustedes Esperemos que lo disfruten, dice Cantando una madrugada que mi amada escuche su voz Me vendía cuando ella me amaba, yo volteaba a mi alrededor Para ver donde la miraba, todo estaba en mi habitación Pero al ver que no la encontraba, como un loco lloraba yo Fue tu amor, lo que me hizo llorar Y pensar, cuando la iba a extrañar Fue tu voz, lo que me hizo sentir Que mi amor estaba cerca del tipo de mí Ay, 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 ay ¿Qué es esto? Fue tu voz, lo que me hizo sentirse조aluлам Siento de todos los días, me la paso soñando aquí Hoy despierto sigo llorando, no dejo de pensar en ti Por eso ahora vivo tomando, y olvidarme un poco de ti Que aunque me sigo esborrachando, y si no podría yo vivir Es tu voz, lo que me hizo llorar, sin pensar cuánto me voy a soñar Fue tu voz, lo que me hizo sentir Que mi amor estaba cerca, su hija de mí Que mi amor estaba cerca, su hija de mí Que mi amor estaba cerca, su hija de mí